Estamos en la institución educativa más representativa de nuestro país, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana, la primera, la más antigua de América. Sería pretencioso de parte de nuestro programa intentar contar los casi 500 años de historia de San Marcos en solo una hora. Por eso se nos ocurrió asomarnos a esa historia a través de los locales que ha ocupado la universidad a lo largo del tiempo. La ciudad universitaria donde me encuentro en este momento es el último de ellos. Y desde aquí comenzamos el programa. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la conquista española, los virreinatos de Perú y México, la Nueva Castilla y la Nueva España se convirtieron en cabezas de reino, las dos grandes capitales del Nuevo Mundo. La población que comienza a llegar a la gran capital de Lima ve la necesidad de tener un lugar de enseñanza para sus hijos. Sus hijos en un primer momento tenían que viajar a España y estudiar allá en España o en alguna universidad europea. La corona requería de funcionarios que propaguen la cultura occidental en América. Era muy necesario tener una universidad en estas dos grandes capitales y eso explica por qué también México y Lima tienen las primeras universidades reales del Nuevo Mundo. La iniciativa de crear una universidad en Lima la tomó la Orden Dominica. La actitud de la Orden Dominica era una actitud, si bien catequizadora, era una actitud de conocer al otro, de conocer la civilización y la sociedad que se estaba enfrentando o que se estaba visitando. Fue así que el Cabildo de Lima envió a dos procuradores a España a solicitar Mercedes al Rey. Los enviados fueron el Dominico Fray Tomás de San Martín y Jerónimo de Aliaga, el mismo de la Casa Aliaga, contigua al Palacio de Gobierno. México también hace sus trámites, pero en el caso de Lima, al parecer Fray Tomás de San Martín y las personas que son encargadas para pedir la fundación de una universidad en Lima llegan mucho más rápido al Rey de España, al famoso Rey Carlos V. Entonces, eso propicia la creación de la universidad. Eso le dio un matiz muy particular a San Marcos, porque era la visión de Bartolomé de las Casas. Que Bartolomé de las Casas tenía una visión de apertura frente a lo desconocido y frente a lo diferente. Las religiones, las idolatrías para Bartolomé de las Casas eran otras religiones. Y eso es lo que primó en San Marcos. El 12 de mayo de 1551, los reyes de España, Carlos I y Juana, a la que se le conoce como Juana la Loca, firmaron una real cédula que creaba la primera universidad de nuestro continente, la Universidad de Lima, que después pasaría a llamarse San Marcos. ¡Ya sé! Muchos de ustedes me dirán, no, Norma, no fue la primera universidad porque había una en Puerto Rico y había una en Santo Domingo. Sí, pero esas eran pontificias, no reales. Por ende, la primera universidad real en nuestro continente fue la Universidad de Lima, que funcionó aquí, donde estoy, en el convento de Santo Domingo. Si hablamos de las universidades de Santo Tomás o las universidades de Santiago de la Paz, que también están en la famosa República Dominicana, en la isla de la República Dominicana, son universidades pontificias. Y inclusive en Lima existieron universidades pontificias. Y San Marcos es, por su fundación, el 12 de mayo de 1551, la primera universidad real del Nuevo Mundo. Luego vendría a México, que es de septiembre de 1551. Es decir, meses después se crea la Universidad de México, que es la Universidad de San Pablo. Una universidad real tenía mucha más importancia que una universidad pontificia, para lo que era la corona española. En eso, los conquistadores españoles o los sajones fueron muy distintos a los portugueses o a los franceses. ¿Por qué? Porque los españoles sí crearon instituciones de cultura superior en sus colonias, mientras que los habitantes de las colonias portuguesas y francesas tenían que ir a estudiar a la metrópoli, o sea, a Europa. La Universidad de los Reyes, o Lima, que era como se la llamaba, se inauguró a inicios de 1553, en el actual convento de Santo Domingo. Fray Tomás de San Martín, que es quien se entrevista con el rey Carlos V, le sugiere que la universidad se instale en el estudio general de teología que ya tenía Santo Domingo en la ciudad de Lima, porque ya estaban llevando clases ellos, entonces la necesidad de tener un local nuevo, de prepararlo, adapta fácilmente a un lugar donde ya se estaban llevando las clases. Luego de inaugurada la universidad, las clases no se realizaron de manera continua ni normal. Había poco alumnado. La ciudad de Lima era muy pequeña. La gente que podía ingresar, reducida. Y no era nada sencillo. En la época colonial, ingresar a la universidad era muy difícil, había que probar muchas cosas, no solamente suficiencia académica, sino también cuestiones ya sociales. ¿Cómo fue que los dominicos perdieron el control de la universidad? Este relato nos lo contó el historiador Hugo Larrosa. Resulta que en 1571 gobernaba el Perú el virrey Francisco de Toledo, el gran reformista que también reformó la universidad. Él trajo profesores de disciplinas distintas, como abogados, etc. Y entonces ya en la universidad no enseñaban solamente teólogos. Por esos años se convocó a elecciones para rector y salió elegido un rector laico, o sea, civil, o sea, no religioso. Y los dominicos entraron en pánico, colapsaron, desconocieron al rector y secuestraron a los profesores. Esto llegó a oídos del virrey, que enseguida lo sacó de la universidad. Y esa salida que se produce en julio de 1771 es prácticamente la despedida de los dominicos dentro de la universidad porque desde ahí podemos contar la historia laica de la universidad, es decir, la historia civil de la universidad, y ya como una universidad real a la cual se le va a dar luego un estatuto universitario, un local, rentas, se le va a adjudicar también un nombre, el escudo de armas, todo lo que ya debe tener una universidad como institución, que vamos a ver solo a partir de 1571. Antes de esa fecha no hay una universidad consolidada. Después de Santo Domingo, la universidad funcionó un breve periodo en la Catedral de Lima, pero ahí no se llevaban clases, solo se hacían algunos grados. Luego se trasladó al local de San Marcelo, donde hasta ahora encontramos a la iglesia del mismo nombre. Ahora, en San Marcelo, si bien la universidad está a dos años, ocurre algo muy interesante, es la colocación del nombre de la universidad. En el año de 1574, en julio, es realizado el sorteo, el famoso sorteo que nos cuenta Ricardo Palma en la tradición que se llama el patronato de San Marcos. Según el ilustre historiador sanmarquino y ferviente investigador de su historia, Miguel Marti Corena, en época de Toledo, también se adoptó el segundo escudo de la universidad. Se cambió la imagen de la Virgen del Rosario, patrona de los dominicos, por la de San Marcos, con su símbolo de león en la parte inferior. En el lado izquierdo, aparece el columnario y el plus ultra de Carlos V. En la parte superior, las tres coronas reales y el lucero del escudo de Lima. Y abajo, la fruta Lima, que convierte al escudo en un escudo parlante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!